Llegamos al destino. Ahí está una grande, mi hermano. Sí, está tan grande que está ahí. ¿Quién va a bajar? A ver. ¿Quién va a bajar? Yo vengo todo a volver. ¿Quién va a bajar, pues? ¡Yo! Como solo me ha avanzado estos dolores de hueso, pero... ...está bien, Nicolás. Me da piedra. Están grandes. Ya no hay donde había. Ahí están las gajetas, están bajados. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí abajo está bueno. Está ahí grande. No, hermano, se va a subir, pues. Está más duro, está ahí. Está bien. Y ya antes, ¿por qué se subía, pues? No, no, muy bien, Nicolás. Y ya que a veces subió al del... ...al que estaba allá por el cañal. No, no lo crees. Ah, pero acá tenía... ...tenía como escalera. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Bien, allá hay, ve. Allá hay grandes. Bueno, vamos a ver. Pero necesito no va a darle, pero... un granito, un granito. Mucha... dico... Deme la sal. Es muy delicado. Ejuele, ni que la cabeza le va a decir que podemos hacerme. Deme la sal. En el tempo, no va a estar viendo. No. Yo ya te estoy hablando. Sí. Ya se me dirá qué tal gacha está. No, la mierda, es parada, papá. ¿Qué? Agasta la viva. Papi, para que hagan la sal ¿Quién trajo la sal? La amarilla ¿La sal? ¿Quién hagan la sal? Diablo ¿Para qué diablo? ¿Dónde saben las niñas? ¿Esta es? ¿Qué cosa? ¿No la dejó arriba? Sí Cansada anda, ya ponía marijón Le pesa el lomo No ha jineteado hoy Si me cayera encima mucho que mejor Ya le pesa el lomo Y que no iban a... Por eso trajeron platos pues María Pues sí, porque iban a hacer una sola Y ahí iban a repartir ¿Crees que no comprar sal igual a la tienda? Que barbaridad Por ahí... Por ahí está un chozo de avisca reunido Másparas o a la tienda ¿Dónde? Pero ya está rando ¿En aquella del otro lado? Mi madre ¿Para arriba? ¿Este no salvo? ¿Para eso? ¿Este no morteriza? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Estar a traer chile para... Cebolla y limón Y iban a echar todo Y allí iban a repartir Cebolla No hombre Cebolla y moja Cebolla no Estoy pegando en otra cosa ¿Qué es la tienda? 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 ¿En la cama? ¿Qué es la tienda? ¿No me vas a cortar a vuestra tienda? ¡Jaa! Así es pues velina gente Por aquí nos encontramos aquí cortando manguitos La verdad están altos Por allá anda mingo subido al palo cortando anda máscara yo ahorita no me estuvo porque no me siento muy bien de la de la ñola así que por aquí me encuentro como las tres y media va a estar a ese volado si vaya a las horas a buscar los tamales los tamales no es el tamaleado no y cuando se que vinieron cuando se que vinieron pero esos hoy los han cortado miren está verdecito no no y hasta el voloto traje hasta relajo yo ponía máscara te quiero que me refuelque la maris no hasta allá está William hasta allá está tu papá miro miro no ¡No! ¡No! ¡Ponga la llama! ¡Ya la había dicho mejor! ¿Qué haces por María? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, pues me quita el limpio! ¡Mira! La María, como es más alta, puede subir el cabal. Y la normal, ¿por qué la va a regañar a la María? ¿No se sube? ¡Sí! ¡No queda enlazada arriba! ¡Está muy grueso el palo! ¿Cómo? ¡Muy grueso! ¡Mamá, cuando va a arcar! ¡Con tronco! ¿Por qué? ¿Puedes poner el suyo más o no se sube? ¿Crees que te sube? ¡Por ahí! ¿Crees que te sube en el tronco? No sé, te sube, ¿por qué se sube? No, es que no es necesario por el tronco, es de las ramitas. ¡Mamá! Yo claramente te digo que no puedo. ¿Y usted por qué aprendió a subirse los palos, pues? Porque de chiquita me aprendí eso. Cuando mi papá era gobernador y yo era metida, yo le agarraba lazo y yo me subía los palos. ¿Cuánto? En mí yo hablo como en una cuna pasado. Vaya mi papá trabajaba en balsamar y como los otros... No quiero, yo voy a tener que empezar a bajar el palo, nos quedé convidados. Como los otros con mi papá se iban a ensanear el balsamar. Se han parado al hospital, no vaya a creer. ¿Por eso es que quedaba algo? ¿Por qué? Calentaba así. No, nosotros cuando mi papá trabajaba en balsamar, nosotros como... Nosotros nos íbamos a apagar la bracita que mi papá botaba, le calentaba el balsamar. Entonces ahí cuando él... El bálsamo. A ver si a desayunar, nosotros le metió, agarrábamos lazo y le murió sal de bálsamo. Y yo fui prendiendo y... No me siguen. Pero yo antes podía subir a los palos y hoy no puedo quitar por muy gordita. Por los bajitos. Por los bajitos. Mincho, usted nunca se ha medido las canillas. Es que usted es como si camina como si una estuviera más grande que la otra. Es que yo a la caída se ve mal de la columna. Sí, mi abuelo. No es broma. Es como... 12 años tenía yo cuando me caí de palo. Pero era delgadito como... Como chonca. Usted está haciendo las de... La pregunta que me hicieron a mí es que por qué yo me paraba así. Que si tenía un pie más largo que el otro. Porque siempre me paro así va. Y como nunca me empiezo que me paro así recto va. Es decir que por qué me paro así porque tiene este pie más largo que el otro. Es de lo estiraron que ya. No hombre, sí igual. Dije cuando... Fue tuyo. Es de... No, en plan. No, de la caída quedé mal de la columna. ¡Tienes! ¡Tienes tan chiquitillos! ¡Mirale! Es decir... ¿Quiere? ¿Quiere que ve? Esta María es loca. ¿Sólo usted quiere que la vea? ¿Ah? ¡Mirale! 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 Esa está buena